Ay, yo andaba yo chispeándola, ¿no? Oiga, niños, niños. ¡Potter chiflado! Ay, mira. Aguate, se subeste y esta carne ya se va a subir. Ándale, súbete, Frida. Ay, sí, sí. No, la otra se acuesta arriba de mí. Oiga, niños. Mira, ¿quién puso el desorden? Póter. Paul Póter. ¿Quién puso el desorden? Póter puso el desorden. Oye, bebé. ¿Qué chisatín? No, la otra se me acuesta en el regazo. Esa, Frida. Oye, bebé, bájate, bebé. Póter. Saluda a tu mamá. Póter. Oye, ¿qué te rastas tú la cola? Póter. Saluda a tu mamá, dile, feliz día de las mamis. Póter. Bájate, bájate. Este, Sara. Sara Lee. Sara Lee. Sara Lee. Póter. Te digo, esto se me acuesta. Ay, esto es una boquilla. No. 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 No.